Aquí estamos en Armenia, Kindío, donde estamos viendo el típico desfile del Jipavo. Aquí vemos los diferentes motivos militares que nos están presentando. ¡Gracias! Miren, esto sí que es una novedad. Los carritos chiquitos, primera vez que se hagan la acción miniatura. Y ahora ya siguen los típicos Willys. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y ahora hacen su entrada los típicos trasteos. Cuando le meten a más no joder a estos pobres carros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y con esto ya nos despedimos de este tradicional equipado este año 2024, espero que lo hayan disfrutado, nos vemos el próximo año, hasta pronto.